... Atención, momentos para la partida de esta segunda carrera. Partida para la segunda del programa. Allá van las potrancas a recorrer los primeros metros. Un poco mal para la número 3, Centaureza, queda en el último lugar. Y a tomar la delantera, está saliendo por el centro de la cancha, la número 2, Estruria, y también Somosaguas. Somosaguas y Estruria peleando la punta. Oro y Plata está en el tercero, atacando Gaudí. Por dentro viene al cuarto lugar. Mientras tanto, en el quinto puesto está colocándose por el lado exterior la Yegua Románica. Han pasado en 22.4 los primeros 400 metros. Está dominando la situación la número 2, Estruria. Estruria, Estruria de la llave, no se está delante. Somosaguas, corre el segundo. Y Románica y Oro y Plata a la carga por fuera. Oro y Plata viene atacando por el lado exterior, aunque se abre mucho. Entran en la recta final en 46.3. En los 800, Estruria, Oro y Plata. Y viene atacando también ahora por el centro de la cancha, otra vez Somosaguas. Igualmente, Filias trata de venir en los finales. Está rebasando por el centro de la cancha. Igualmente, Gaudí, Gaudí a la carga por el centro. Está pasando Gaudí a dominar la situación contra Estruria. Gaudí, número 4, por el lado exterior contra Estruria. Domina Gaudí. Ganó Gaudí. Segunda Estruria. En el tercero, Negri, Blanca. En el cuarto, Oro y Plata. Quinta, La Posada. Más atrás, Cácero.